¡Hola! ¡Qué bueno que están viendo un video más aquí en el canal de Zabalito! ¡TV! Estamos muy contentos. ¿Por qué Junior Gordalfito? Porque hoy estuvimos en otra fiesta, pero no era cumpleaños. Estaban celebrando su graduación. Ah, una graduación que ya tenía tiempo, Zabalito, de estar planeada, pero hasta hoy se dio. Es que fue como el champú. ¿Por qué? Al tres por uno. ¿A poco? Sí, quieto, aprende las luces. Alexa, aprende las luces. ¡Ah, sí, compadre! Claro, tengo mi Alexa. ¿A poco? Alexa, quiero unos hot dogs. No, no, no. ¿Unos qué? ¿Un hot dog? Yo nada más pensando en la comida. No, no, no más pienso en la comida. También pienso en el almuerzo y en la cena. ¡Oh! ¡Eso será! Oigan, pero vamos a conocer a todos los invitados. ¿Qué les parece? Es que no sabéis de este canal de Zabalito TV porque la vamos a pasear genial en la fiesta del 3x1. Del 3x1 con el chiclote de Zabalito. Es que traigo chicle y se me fue por allá, pero déjame lo pego ahí. ¡No! ¡TV! El show ha comenzado, todos atentos. De bailar y cantar ha llegado el momento. Ya todo está listo, tú lo vas a ver. Magia, globos, música, alegría. ¡Toros, juntos cerebramos este día! Juegos, premios, mucha diversión. ¡Es lo que tenemos con Zabalito y su show! Chabalito bebé. ¡Arriba! Llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel. ¡Qué delicioso! ¡De muchos sabores! ¡Molores también! Llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel. ¡Para ahí, pa' que no me quise! ¡Pide un deseo! ¡Para café! ¡Sí! ¡Este es el momento más dulce de la fiesta! ¡Prederá la velita! ¡Sí, sí! ¡Jugará tus manitas! ¡Cerrará tus ojos para pedir un deseo! ¡Sopla fuerte! ¡Apaga la velita! ¡Después la mordida! ¡Prede la velita! ¡Molores! ¡Molores! ¡Molores manitas! ¡Molores! ¡Molores! ¡Y apaga la velita! ¡Molores manitas! Ahí vamos a correr para la porra! ¡Todo se agitar! ¡Todo se agitar! ¡Todo se agitar! ¡Todo se agitar! ¡Y sele! ¡1, 2, 1! ¡Entonces dice Aladillo! ¡Salabau! ¡Aladillo! ¡Bien! ¡Ok! ¡Tra, tra, tra! ¡Otra vez! ¡Saladillo! ¡Ninero linda! ¡Vamos! Bueno, pues aquí puedo ver que en esta bonita quinta mira Unipop hubo albercas Hubo albercas Oye pero el albercoto y es Machin Zota ¡Machin Zota! Para los que no son de aquí de Monterrey Machinzota significa enorme Bien grande, bien grande Así que vénganse de este lado Camarita, no te vas a caer ahí No te vas a caer, camarita Parece que están dando champurrado Ay, mira el niño Ay, mira, eso salió Ahí va Y ahí están los VIP también Ahí están todos Acá está la cocina No hay nadie se ha dicho que nos pueda Sí, acá hay que Mira, déjame, suba la maca No, te vas a caer Ay, no, esto está bien duro No, no, ni alcanzo Pues es que está bien grandote Mira Vamos a ver que está esto Venga, venga esta camarita Vente, 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 vente Vente camarita A ver Mi tía está para llevar o qué tía Oiga, espérame, pues A ver, a ver, a ver Quemadota para la tía Mira, había pechugas Pero mira Que no se vaya Venga, venga Por ni modo Para que vean que se lleva para el lonche Se llevó siete pechugas No vean que vino a batear Siete pechugas se llevó yo, Nipo Sí la vi Siete pechugas Qué barra ¿A poco hay pechugas aquí, doña? ¿Dónde hay pechugas? ¿Ahí en esa bolsa? ¿A poco? Miren No, vayan a agarrar Este es un paquete Mira, como que esta la mordieron Javier Bien, hombre Bien rica Mira, hay champurrado No, es gravy Se le echa gravy Bueno, había gravy Mira Una comida típica Vamos a ver de este lado De este lado Ok Hombre, está bien sabrosa ¿Ya se acabó los brindones de la charra o qué? Ya, ya se acabaron Oiga, ¿quién fue la que hizo todo el banquete y todo el rollo? Mami, ¿qué pasó? ¿No nos agarramos comida? Sí, ahí hay El gravy ya se lo zumbaron, mire El pollo Ay, es la mamá de los festejados Mami, ¿qué le quiere decir a los festejados? A los festejados A mis hijos Que los amo mucho Y que espero que se hayan divertido mucho en la fiesta Que con mucho cariño a su papi se las hizo Voy a quedar algo más A los invitados A los invitados que muchas gracias por habernos acompañado Y esperamos que se hayan divertido Y a unas personas muy especiales también que vinieron Ah, sí A el show de Zabalito TV Que muchas gracias Que se lucieron Que me encantó su show Muy bueno Y pues Con nada, ¿cómo va a ser ahorita Tadita Pepsi? Que si gusta comer No, Tadita Pepsi porque en Montalento está dando mucho calor Es domingo Y estamos como 40 grados a las 8 de la noche Mami, muchas gracias por habernos invitado a la fiesta Gracias por haber venido Adiós No, seguimos aquí en la fiesta con Zabalito TV Vamos con el papá para ver qué nos dicen Síguenos en TikTok Ahí encontrarás videos De baile reto risa Y mucha diversión ¿Has sido aquí, sí, Bruno? Mira, eh, eh, ese Bruno Ese Bruno Oigan, todos iguales a todos los niños Ahí voy Y dice Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato oso Un plato plano Ajá Un chiquito Sí, flip Un tenero Soy un salero Azucarero La batidora Y uno Y es tres Arriba, 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 arriba Taza Tetera Cuchara Cuchara Plato uno Plato uno Tetera Cuchara Cucharón Plato uno Plato plano Cuchiquito Tenedor Salero Azucarero Batidora Y es tres Eso Y arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Explica Es un espectáculo De Zavalito Sí Zavalito Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato oso Un pinto plano Un cuchiquito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un robo No te vayan A ver Lapisito ¿Dónde está el lapicito? Aquí Aquí, el lapicín Ven ven la piscina, es la piscina y la piscina, vente para acá la piscina, la piscina, ven para acá la piscina, queremos que las canten de pasame tu whats 1, 2, 3, pasa, pasa tu whats a ver ustedes que son de los festejados, que son de los festejados, somos coladas, como que coladas, coladas, o sea viven por aquí cerca o que no, no me de ella, entonces vinimos ya, quien las invitó, nadie, te habla la hija de clavillazo, porque y les dieron de cenar, y nosotros no alcanzamos, o sea, viven por aquí, bailaron, viven por aquí, no, entonces como llegaron aquí, pasamos, veníamos en mandado y pasamos por ahí, no es cierto, somos los que pusimos la decoración, ah, o sea ustedes decoraron, porque no se dedican a otra cosa mejor, digo porque tres globos pegados, pues no es decoración, verdad, como se llama la decoración, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó?, a ver, ¿cómo se llama?, pusimos mesas de ambientación, ¿qué se llama?, ¿qué se llama?, ¿qué se llama?, la página se llama, a la pérdeme, la pérdeme, la pérdeme, la pérdeme, la pérdeme, con ella, todo se mete, la pérdeme, 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 la pérdeme Oiga, ¿cómo se llama? Suet... Nicki Mesa. ¡No, usted! ¿Quién no se llama Suet? Claudia. Es Sweet. Claudia. Claudia, ¿usted es la dueña del changarro? No. ¿Es mamá de las emprendedoras? Tampoco. ¿Entonces qué anda haciendo aquí, Rúmbele? ¡No! Es la que las trajo y decoró. ¡No! Yo la quise ayudar, pero bueno. ¿Entonces quién es? Allá, Ander. Allá, Ander, a aquel lado. ¿Y por qué anda de Meticia diciendo el nombre? ¿Cómo se llama el negocio? Suiniti. ¡Sweet Nicki! ¡Sweet Nicki! ¡Mesa dulce! Ahí viene la... ¡Ah, mira, anda trabajando, anda bateando! ¡Venga para acá! Y la fiesta no para, la fiesta no para, y tampoco los bailes. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciéndolo tiene que repetir. Lo que vayamos diciéndolo tiene que repetir. Lo que vayamos diciéndolo tiene que repetir. ¡Ya vamos a cantar! Lo que vayamos diciéndolo tiene que repetir. ¡A cantar! ¿Y ahora? ¡Acá está! ¡Lala, la, la, la! ¡Árboles! ¡Eh, ah! ¡Todo el mundo a saludar! ¿Cómo estás bien? ¿Cómo le da? ¡Hola, a pasarse! ¡Vale, libre, libre! ¡Formal, formal! Si alguno se está aburriendo no lo tiene que decir, lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir. ¡Arriba, saltando! ¡Sacando! ¡Esas cigales de todo el mundo entre en acción! ¡Corre para que se atendiste con mucha emoción! ¡Lala, la, 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 la! ¿Dónde está la dueña de Sweet Nicky? Ahí viene. Mesa de ambientación. Ahí viene. ¡Ah! Como toda dueña, comiendo primero antes que los empleados. Oiga, ¿cómo que usted es la dueña de Sweet Nicky? Claro que sí, yo soy la dueña. Ok, ¿usted es la dueña, la jefa? La patrona. ¿Cuánto anda pagando por evento? $3.50 al evento. ¡Ah, poco! Oiga, ¿ella trabaja para usted? Sí. Sí, ¿y por qué la anda pagando si estuvo en el celular y con el novio? ¿Qué se siente traer de trabajadoras a la piscina? Ah, un orgullo. No le digan nada porque trae el mismo tono. Ah, sí es cierto. Ok, ¿entonces no conocen los festejados? Sí. Bueno, dígales unas palabras. Ay, pues les deseo lo mejor que se la pasen bien padre y los queremos mucho. ¿A nosotros o ellos? No, a los festejados. Ah, yo pensé que a nosotros... Bueno, bórreme de la mención que hicimos. La grabación que se pospuso y todo eso. ¿Qué se pospuso? La grabación por el cubito y todo eso. Ah, por eso está haciendo. ¿Cuánto cobra? ¿Barato o caro? Lo justo. Lo justo. Ok, muy bien. ¿Algo más? Nada más. ¿Lápisito, lápizín, qué quieres decir? La página de Facebook. Que sigan la página de Facebook y que sí, que nos contaten. Pregúntame, pregúntame. Sigue la página de Facebook y sí, que la... Pregúntame, pregúntame. A ver, ¿qué le quieres decir? Que nos sigan y que le den like, va. Y ahí vamos a estar en su... Su-wit. Porque no saben decir su-wit. Su-wit. Niki. Eh, pues que nos contraten, va. Que la mesa. Y si es una pereja. Vengan a esta página de Facebook. Para que esto se vea más decente, el negocio se llama su-wit-niki. Y es una mesa de ambientación, ¿ok? Hija, te pido que no me dobles el postre porque está bien caro ya el millar. Dale bien caro, mija. Ya está bien caro el millar. Oigan, pues no se vayan más porque seguimos aquí en Zabalito. ¡Te-be! Una vez más, seguimos aquí en Zabalito. ¡Te-be! Eso, pasa, pásame tu base. ¡Diños, sorrindos! Yo digo que van a ganar los niños. ¡Échale más a Gire! ¡Échale más a Gire! ¡Echo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, venga, se paren! ¡Tiempo, venga, se paren! ¡Avienten las pelotas! que no caiga que no caiga aviéntela que no caiga hacia arriba con mucha animación y la botana que rebota que lo caiga que lo caiga que lo caiga que lo caiga, viéndela y la cinta, que el mío manico ¡Peloca, ayala, pelota! ¡Eh, no es la misma oficina, no es un niño, güey! ¡Cállate a los niños, papá! ¡Y una madre de penas y la de dos, te ama! ¡Ah, ah! ¡No saben que no! ¡Mirala, mirala! ¡Mirala, mirala! ¡Mirala, mirala! ¡Mirala, tengo que irme a costos! ¡Mirala, libres y locos! ¡Eh! ¡Mirales y... ¡No, donde le echo el ala, papá! ¡No! ¡El aplauso para la pelota! ¡Ya, mijito, ya echamos tu fiesta! ¡Vale, ya, ay, un niño, güey! ¡Váganos a ver, amigos! Pues aquí estamos con el culpable de esta bonita fiesta que se lució... Vamos a voltarnos para acá, mira, para la luz. Ahí. Se lució, papi, ¿cómo se siente? No, primero que nada, me siento muy contento porque estuvieron muchos amigos míos. En este caso está Zabalito. Este, y la verdad, pues me siento pleno, lleno, completo. ¿Porque comió mucho o qué? Sí, aparte. ¿No cree que le falta comer? No, no, sí comí bien. A ver, a bien, dése una mordida. ¡Ay! ¿Algo más, papi? No, pues primero quiero agradecer a toda la gente que siga a Zabalito, es una gran persona. Síganlo siguiendo, tanto a él como a sus compañeros. Son grandes personas, tienen unos corazones grandes. Este, y también agradecemos a ustedes. ¿Cómo vio el show? ¿Usted cree que es... Es la verdad. Díganos que lo vea, la gente sepa de qué se trata. Díganos la verdad, ¿cómo vio el show? ¿Usted cree que es experto en esto? Yo que ando en eventos, créeme que me gustó mucho el tiempo, que no dejan tiempos muertos. O sea, hablando técnicamente del trabajo. Sí, que no dejamos de hablar. Sí, o sea, él habla y luego él habla y luego él habla y luego si no es una canción, si no es un chiste y ya te cuenta que constantemente el cerebro está recibiendo y la gente está, no, la gente no se te va a dormir en el show si los colgamos a estos dos. A estos dos. Es que en un año ya se puede descansar. No, es en serio, no se va a dormir la gente. Es correcto. Oiga papi, ¿y a los festejados qué les quiere decir? ¿A mis hijos? Sí. No, pues que los amo con todo mi colachón. Imagínense que este video lo está viendo hace cuándo. Doy la vida por ellos. Imagínense que ahorita ya pasaron 20 años, que ellos ya tienen arriba de 30 años y está viendo este video ellos porque se vamos a ir a YouTube. Sí. Imagínense, ¿qué les quiere decir ahorita que ha pasado mucho tiempo? Les quiero decir que son mi adoración, los amo con todo mi corazón, que ellos lo saben, que no hay día que no pase sin que los tengan presentes y que los amo. Con todo el cariño, muy agradecidos por esta bonita fiesta, papi. Pues les vamos a despedir este video y diga a la gente que no se pierda Zabalito TV. No se pierdan a estos. ¡Wow! O sea, Zabalito TV, uf. Así es que no se pierdan porque si seguimos más, ya nos vamos a este video, pero si ven más videos aquí en su canal que se llama Zabalito TV. Gracias. Y hasta la próxima. No se vayan porque sigue otro video, ¿eh? Zabal y amigo, ¿sabías que nosotros podemos estar en tu fiesta? Sí. Johnny Pop, Zabalito y Junior podemos estar. ¡En tu Zabalifiesta! Pasarás un día increíble. Tendrás concursos, magia, interacción, música en vivo, DJ. Es un espectáculo totalmente diferente. Y recuerda, si quieres contratarlo, marca los números que están aquí en pantalla y nosotros podemos ir a tu Zabalifiesta. ¡Ja, ja, ja, ja! Suscríbete ya y dale like Activa la campanita y te divertirás Suscríbete ya y dale like Activa la campanita y te divertirás